Este viernes el centro de Tuxtla Gutiérrez de Nuevo se volvió un cuadrilatero de enfrentamiento entre vendedores ambulantes contra policías. No, nos dejaron trabajar más casi como cuatro o cinco días tranquilos, pero mira, ahorita empezaron otra vez, o sea, apenas pasaron y lo supieron hacer porque varios nos quitaron, quinta personas que los llevaron allá detenidos, o sea, ya están detenidos ahorita. Che, golpearon a un muchacho allá, bien fío, había una muchacha, porque estaban quitando su ropa. Sí, o sea, es una injusticia que están haciendo porque los están trabajando honradamente. Hay tantos alzatos en otro lado y no están pendientes, más estos son pobres trabajadores. Estos operativos no son armados, que quede claro, todo su servidor viene desarmado, siempre hemos actuado desarmados y muchas veces eso se aprovecha también la ciudadanía para hacer cuestiones de agresión. Según testigos, más de un centenar de policías y fiscales municipales irrumpieron el primer cuadro de la ciudad. Un elemento resultó herido en la cabeza por una pedrada. Por su parte, los vendedores aseguran que también hubo lesionados entre ellos. Sí, lo que queremos es libertad a los que llevaron detenidos, porque nosotros estamos trabajando tranquilos. Ellos lo llevaron sin ningún motivo, estaban trabajando tranquilos. Así es que lo que queremos es que igual detiene el gobierno, que queremos libertad, paz y tranquilidad. Los elementos municipales decomisaron mercancía y se llevaron detenidos a al menos una docena de vendedores. Son 15 personas que se llevaron. Está un niño de menor edad, no sabía decirle cuántos años tiene el niño, pero se lo llevaron. Mis compañeros también golpearon a los fiscales, los policías, le pegaron, le está abierta la cabeza, le pegaron en la costilla. Son como 15 personas, lo único que pido es que lo suelten, es lo único que pido. Que lo entreguen y que lo traigan. Ciegos, ciegos, no exceden a nuestras demandas de trabajar libre, honestamente. Vamos a tener que quemar la presidencia. Vamos a hacer eso, porque no nos vamos a dejar. Es mucha abusividad de los fiscales y los policías. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.